Hola, me llamo Ethan. Hoy, nosotros dibujamos una pintura del pedo. Necesita unos lápices y un papel para dibujar. Se usa lápices para crear sombra en la pintura. Primero, dibuja una cabeza largo, las orejas en la cara. Pero no dibuja los ojos o lumbres, porque necesitas abusar el control. Música Cuando terminado, lo siento la cuerpa y la cabeza. También empieza a sombrar la cuerpa. Música Necesitas sombrar menos porque dibuja la cabeza limpua. Música Música Estoy sombrado el pelo del pedo. Tiene necesidad o escudo para ver la cuerpa del pedo. Música 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 Aquí sombró las orejas encima y debajo. Luego, oseto el cuerpo del jefe. Música 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 Aquí estoy dibujando un gasto del pedo. Se está con tu dibujo con los ojos porque tiene mucha profundidad y perspectiva en el gasto del pedo. Estoy usando la sombra debajo de los ojos para ver el pedo de expresión. Aquí dibujo la nariz. Se dibujo frágil la pintura. Necesitamos la nariz primero. Sé que un pedo nariz está muy oscuro y negro. Necesitas sombrar la nariz del pedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!